¡Suscríbete al canal! Según nuestro sistema de trabajo. La tengo aquí y como tenéis en algunas bolsitas unas ofertas, no las tiréis porque hay parte que vale, pero esto es mucho mejor que lo tengo aquí. Y el que está interesado merece la pena que se lleve esta hojita. Sabemos que hay gente que viene muy interesada por ciertos productos. Él trabaja con Hasselblad y un día recibí un correo electrónico donde decía que un amigo le había dicho que se pusiera en contacto conmigo y me mandaba un correo y me mandaba un enlace a una foto suya. Y la abrí porque venía de parte de un amigo, no le conocía a Pepe Castro y me encuentro mirándome cara a cara a José María Pau. Esta foto en concreto, un actor de teatro espectacular, como conocéis muy bien. Y me quedó verdaderamente sorprendido y me llamó mucho la atención. Yo compro la revista Squire porque yo soy un viajete de esos que me pongo, trato de ponerme en moderno con el pantalón vuelco y tal. Para parecer que tengo menos, no lo consigo, eso es imposible, no lo puedo conseguir. Pero me pareció un retrato bastante sorprendente. Y a partir de ese momento, ¿cuál no sería mi sorpresa? Que a los pocos días, quiero decir, al viernes siguiente, recibo... ¿Te lo busco? Aquí, Celedonio. Ah, Celedonio. No lo van a ver aquí. Bueno, no importa, pero yo lo enseño porque tengo mucho cariño esa foto, porque el tío ha fallecido hace poco. Es un pintor y escultor, Celedonio... Cerellón. Cerellón, que es espectacular. Y ya me dejó cautivado. Y consiguió Pepe Castro con dos fotos, yo llevo 45 años en esto. Y llevo vendiendo Hassel bastantes años. He vendido Leica muchos años, he vendido Fuji, he hecho de todo ya en este sector. Bueno, pues me dejó cautivados esos dos primeros retratos, pero es que ya esperaba todos los viernes a que llegara su enlace para ir viendo a Anuska Sankar, a señores como el señor Guerra, Alfonso Guerra. Ponerte de cara a cara con Alfonso Guerra que te mire y retratarlo, yo creo que hay que pasar ese momento verdaderamente acojonante. Entonces, os dejo con Pepe, porque tiene un estilo muy personal y ayer cenando, lo comentábamos, es capaz de extraer la personalidad de esa gente, pero su personalidad auténtica. No esa persona que representa a un Goyo Jiménez o un Dani Rovira, que está contando chistes todos los días, o un José Mota. No, saca a la persona que es, en su mirada se ve todo, es increíble. Yo me he enamorado de sus fotos, un poquito de él también, porque viajamos mucho juntos, pasamos muchos fines de semana juntos, nos hacemos jacuzzis juntos incluso. No lo digas. Pero vamos, pero sin roce, sin roce, sin roce. Solemos poner la modelo entremedia siempre. Eso es verdad. Es una broma, ya quisieramos. Os dejo con Pepe Castro, que es más interesante que yo. Tengo el micro. ¿Se oye bien? ¿Me escucháis todos bien? Os digo porque estoy bastante afónico. Intentaré aguantar la hora y media o dos horas, lo que estemos aquí, pero estoy bastante mal de la garganta de tanto y tanto hablar. Anoche, durante la cena, también comentaba con Félix que es cierto que vengo un poco improvisando. He preparado cuatro o cinco diapositivas, bueno, unas poquitas, pero un poco a salto de mata para ir, bueno, pues según se me vaya ocurriendo, ir charlando con vosotros. Espero que más que, porque no es un taller de retrato, un taller de retrato no podría darlo aquí, así de golpe. Pero no me importa que interactuemos. Yo voy a ir contando un poco mi vida, un poco mis cosas. He venido aquí también a hablar de mi libro, como decía aquel famoso. Acabo de publicar un libro, como habéis visto, con Editorial Anaya. Voy a contar también un poco la historia del libro, el cómo, cómo yo he llegado a la foto. En fin, un poco de todo, pero verdad que improvisando. Y me gustaría que me asaltéis cuando queráis, me paréis, me preguntéis. Si la pregunta es difícil, la obvio y sigo para adelante, y si no, pues la contesto. No, es broma, contestaré todo. Pero que no va a ser un taller de retrato. Ahora, sí puedo hablar, sí puedo hablar en cualquier momento, de cualquier cosa que a mí me competa, cómo yo trabajo el retrato. Porque en todo este tiempo que llevo trabajando retratos, que ahora contaré la historia del blog y todo, pues bueno, pues he creado mi propio protocolo de trabajo, que es lo que explico en los talleres de pago, que bueno, ahí sí que exprimo al máximo el tiempo, pero que no me importa ir contando con vosotros. Voy a poner, lo pongo siempre al principio, pequeño vídeo, van a ir saltando fotos muy rápido, pero que abre un poco boca. Yo sé que todos, si estáis aquí, es porque habéis visto alguna foto mía, me imagino. Pero bueno, abre un poco boca y van saltando retratos con una musiquilla y empezamos a comentar. No, este no es, ¿ves? El directo, que no es así, porque me he ido al final. Hemos estado antes probando el audio. No sé si está bien de audio. Sí, este sí es. No sé si está bien de audio. No, es macho, el directo, ¿eh? Antes ha funcionado todo perfectamente. Venga, dale. Tanto mi vida en dos diapositivas, porque yo creo que cualquiera de nosotros que estamos aquí, fotógrafos, entiendo, no todos fotógrafos, amateurs o profesionales, tenemos que nacer con algo, con algo dentro. Si no, no seríamos fotógrafos. Yo creo que cualquier faceta artística tiene uno que nacer con ella. En mi caso, yo creo que me viene un poco de familia. Os digo esto porque ya mi abuelo, en los años 50, ese es mi abuelo, ahí lo tenéis, era director de fotografía en el cine español. Bueno, si buscáis el OIME ya en ese abuelo materno, en Google saldrán muchas cosas. De todas formas, yo en mi web recientemente le he dedicado un espacio, he estado bastante tiempo buscando cosas suyas, y le he dedicado un espacio en memoria suya. Como veréis, trabajó en muchísimas películas de aquella época, entre ellas, Bienvenido Mr. Marshall. Esa la hizo mi abuelo. Bueno, la hizo, con tantos otros, él era cámara. Quiero decir que quizás eso me impregnara a mí un poquito ese gen revolucionario que debemos llevar todos los, vamos a llamarnos artistas, permitidme que llamemos artistas, creo que la fotografía también se considera arte, pero todos los que tenemos un algo, una chispa, que nos hace ver las cosas de otra manera y trabajar en estas cosas tan difíciles. Yo creo que me debió llegar de ahí, pero como digo, tienes que nacer, tiene que haber algo dentro de la persona desde pequeñito para poder llegar a dedicarse a esto. En mi caso, por ejemplo, desde pequeño, he estado haciendo fotos, pasar a la diapositiva, porque esto sí que es la historia de mi vida, y lo he hecho, como digo, es improvisado, esto lo puse ayer en un ratito, porque digo, ¿cómo explico la historia de mi vida? En dos diapositivas para no aburrir a la gente. Ese soy yo, y yo creo que de ahí ya empezaba a pensar en hacer fotografías. Toda mi vida he estado rodeada de clics, porque desde pequeñito he estado haciendo fotografías. Digo desde pequeño, lo he contado alguna vez en unas últimas entrevistas, que yo cuando iba a los partidos de fútbol con mi padre de chiquitillo, me fijaba menos en el fútbol y me fijaba mucho en los fotógrafos. Estaba más tiempo mirando cómo trabajaban, cómo se movían, qué cámaras llevaban, qué es lo que el otro tipo de eventos decidió. Estaba obsesionado con la fotografía de alguna manera. Y toda la vida he estado haciendo fotos como aficionado. De hecho, yo soy, o he sido durante 21 años, empresario de hostelería. Me he dedicado a la hostelería y a la fotografía, esos 21 años dedicándome bastante en serio, pero de manera amateur. Hasta aquí un día, mi afán era cambiar, porque a mí lo que me gustaba era hacer fotos. Yo de alguna manera tenía que cambiar aquello, pero es muy complicado. Por eso decía que nunca es tarde. Es muy complicado cuando ya tienes una familia, un negocio estable o varios negocios, la vida te va más o menos bien. Y dejarlo todo por algo que no sabes lo que va a pasar, pues hombre, da un poquito de miedo. Pero un día, con 40 años, decidí hacerlo. Con 40 años decidí dar el cambio a mi vida, dejar la hostelería y dedicarme a la fotografía. Y así lo hice. Lo que hice fue un día por la mañana me fui a... Por aquel entonces había que pagar el alta en el IAE. Me fui a Hacienda, pagué mi impuesto a actividades económicas, me di de alta como fotógrafo, y me dije a mí mismo, Pepe, empieza a buscarte la vida, porque de alguna manera, bueno, había intentado hacer el cambio ese. Evidentemente no es algo radical, sino que le fui dando la vuelta despacito porque en casa había que comer. Entonces, bueno, pues muy despacito, ir visitando agencias, ir visitando amigos, agencias de publicidad, revistas, presentando mi trabajo y empezando a ganar algún dinerillo como fotógrafo. Bueno, y de ahí en adelante la verdad es que no me ha ido mal, pero es verdad que soy muy perseverante. Y bueno, pues mi trabajo ha funcionado más o menos bien y hoy día sí que puedo vivir de ello y he dejado completamente lo otro. O sea, he dado un cambio total, pero ha sido, como digo, los últimos años. Una vez que empecé a dedicarme a esto, tampoco tenía muy claro qué es lo que iba a hacer. Yo de momento quería hacer fotos. Yo iba a mi cámara, iba haciendo cosas, lo que me encargaban, o iba por la calle haciendo, pues como todos, hacemos todos, mil fotografías, mil de lo que vamos encontrando. Pero yo no sabía que me iba a dedicar al retrato. Ni siquiera sabía que era lo que más me gustaba. Poco a poco, yo creo que eso es una cosa que todos los fotógrafos al final le damos con ello, pero con el paso del tiempo. Yo digo siempre en los talleres, porque me pregunta mucha gente, Pepe, ¿y yo cómo sé en qué soy bueno? ¿Cómo? ¿A qué me voy a dedicar? Sí, me gusta mucho la foto, pero si me quiero especializar en algo, por ser un referente, o por encasillarme de alguna manera en una disciplina, tener un nombre, digo, lo mejor es no obsesionarse, eso está clarísimo, y dejar que el tiempo te lleve de alguna manera a tu disciplina. Si acaso revisa archivos, revisa a ver qué es lo que predomina en tu archivo fotográfico, mira tu biblioteca, a ver qué es lo que más tienes, para que te dé algunas pistas. En mi caso recuerdo que después de una exposición, hace muchos años, una exposición de desnudo, de fotografía de estudio de desnudo, muy chula, pero hice varias entrevistas, y en una de ellas, esa clásica pregunta que hacen muchos periodistas, de ¿y cuál es su próximo proyecto? Y yo ya estaba pensando en el retrato, y fue cuando dije, de esto hace ahora, debe hacer unos 12 años, más o menos. Dije, pues mi próximo proyecto es intentar aprender a hacer retratos y hacer una futura exposición de retratos, hace 12 años. Y desde entonces, ha sido mi obsesión, en el momento que empecé, encontré, digamos que encontré el hueco, me pareció, sí es verdad que me pareció dificilísimo, dificilísimo, pero era una especie de reto, y encontré el hueco. Vi la complicación de hacer, la dificultad que tenía encontrarme siempre delante de un fondo, pues es lo que yo utilizo, liso, blanco, negro, una cara distinta cada día, y no tener nada más. Bueno, sí, podía tener muchas cosas, pero yo no quería nada, quería el gesto, la persona, a ver cómo resolvía solo con la luz y con la charla, que cada fotografía fuera diferente y contara algo. Y ahí encontré mi hueco y empecé a trabajar, empecé a trabajar, como os digo, en el retrato. Evidentemente, tenía que, aunque no me gusta, no me gusta copiar, no me gusta fijarme en nada, de hecho, había mucho tiempo en el que ni siquiera habría una revista de fotografía. Yo decía que para no contaminarme o para intentar conseguir un estilo puro, hablaba con otros fotógrafos, amigos, ¿has visto lo que ha salido nuevo? ¿Has visto no sé qué? ¿Has visto las nuevas revistas? ¿Has visto lo nuevo? Y a lo mejor me tiraba un año sin tener ninguna noticia fotográfica. Digo, no quiero ver nada, os lo prometo, nada. Quería seguir haciendo lo que yo hago y ver qué pasaba. De hecho, por la calle sí que recuerdo que alguna vez algunos amigos, hace muchos años, fotógrafos, me decían, Pepe, estás obsesionado con el retrato, no vas a, no vas a llegar a ningún lado haciendo siempre lo mismo, tío, vente con nosotros, haz naturaleza, no sé qué, que todo me gusta, arquitectura, pero siempre lo mismo. Nada, yo ni caso. Seguí, dale que te pego a retrato, que era lo que me obsesionaba y por supuesto, empecé a investigar un poco a, a grandes fotógrafos, porque también es verdad que me echaban en cara algunas veces, que, pues que hacía un retrato, como, como veréis ahora, tengo algunos para poder comentar, un poquito, un poquito duro, vamos a llamarlo, duro, sobre todo en el sentido de que, bueno, es una iluminación bastante contrastada, durita, y duro en el sentido de que, hoy día, el retrato, la tendencia, pues no sé si gracias a los modelos o gracias a las revistas de moda, es a borrar, borrar el gesto, borrar las arrugas, borrar, es decir, quitar lo bonito de un retrato, la esencia de un retrato, la borramos, a tomar por culo, que sentido tiene, tenemos una herramienta potentísima que es Photoshop, por supuesto, cuando hagamos otro tipo de fotografía, saturamos, contrastamos, reencuadramos, todo lo que queramos, pero en un retrato, lo borramos, o sea, hemos conseguido sacar algo diferente, algo potente de un gesto, y ahora venimos con Photoshop, usamos una cámara de puta madre, unas lentes impresionantes, y ahora lo borro, qué sentido tiene, entonces, yo defendía lo contrario, y claro, me decían, es que encima, claro, pues fíjate, a esta mujer se le anota todas las arrugas, o a este hombre se le anota, digo, bueno, yo soy bastante clásico, ahí veréis en mis encuadres y en todo, digo, bueno, pues es que es como se ha hecho toda la vida, que es un retrato, entonces, empecé a estudiar a los clásicos un poquito, he traído alguna diapositiva, no son míos, fijaros, que esto también lo pongo siempre en mi, en mis talleres, esta fotografía, esta fotografía de, sí, es Sting, es Sting, pero, se me va, es Irving Penn, creo que es el fotógrafo, Irving Penn, ya me lío entre Avedon, que son dos de mis, grandes gurús de retrato, Irving Penn y Richard Avedon, y yo les ponía de ejemplo, digo, fijaros esta fotografía de Sting, seguramente si Sting hubiera visto esta fotografía antes de publicarla, igual le hubiera dicho al fotógrafo, oye, quítame un poquito, quítame, bórrame, suavízame, sin embargo, este que es uno de los grandes, pues también prefería, el detalle, y el gesto, y la complicidad de la mirada, mucho antes que borrar, y quitar al retrato, pues toda la esencia, ¿no? Aquí me pasa lo mismo, es una mujer, es una iluminación más suavecita, la trata un poquito mejor, me identifico mucho con estos fotógrafos, hay muchísimos fotógrafos de retrato, muchísimos, yo os pongo siempre como ejemplo, los que más me llaman la atención, o los que más se asemejan a mi forma de trabajar, o al revés, yo me asemejo más a la suya, aquellos son más viejos, veréis que en las mujeres, pues pasa lo mismo, conserva el poro, aunque esta es una chica más jovencita, pero, y yo lo ponía como ejemplo, y decía, si estos señores tan grandes, tan potentes, tan famosos, tan, trabajan así, por mucho que me diga a mí la gente, yo voy a seguir trabajando como a mí me apetece, que es lo que me pide el cuerpo, y además si estoy usando una házula, y una óptica, pues eso, estupenda, y luego lo borro, pues para eso me compro cualquier otra cosita, hago un buen foco en los ojos, y ya está, pero no era, no era lo que yo pretendía, evidentemente, como veréis, bueno, este es Stephen Mays, el otro de mis gurús, en la fotografía de retrato, pero todos coinciden en lo mismo, dice Platón, Platón debe ser, a día de hoy, quizás, está considerado, aunque esto, la vara de medir es muy complicada, pero Platón debe ser el, el número uno, a día de hoy, en la fotografía de retrato, el número uno, bueno, ya sabéis que estas cosas suben y bajan, pero él dice, y es algo en lo que coincidimos, todos los que nos dedicamos al retrato, que la parte más dura, como fotógrafo, el que se dedica a hacer retratos, es conseguir sacar la magia de alguien, y es que en el retrato, yo pienso que la técnica, es muy importante, por supuesto, hay que saber trabajar, hay que conocer el equipo, hay que saber iluminar, hay que manejar con mucha maestría la luz, y además que a veces nos encontramos, en mi caso por lo menos, que viajo, viajo con el equipo a cuestas, y igual hago un retrato en un camerino, que en casa de un señor, que en un vagón, es decir, y monto el set en cualquier sitio, y a veces con grandes dificultades, cosa que me motiva bastante, el conseguir sacar una buena iluminación en sitios tan dificultosos, como hace cuatro días, en el despacho de Alex de la iglesia, me dicen, aquí, y bueno, el sitio era para hacer un retrato horroroso, bueno, el retrato ha quedado estupendo, o sea, el trabajo ese me motiva bastante, pero como os decía, la técnica es muy importante, hay que aprenderla, perdonadme por lo de la garganta, hay que saber, hay que tener un gran dominio de nuestro equipo, pero una vez que tenemos eso, que eso, se puede aprender, todos aprendemos a manejar bien nuestra cámara, nuestro equipo, a iluminar, hay mil vídeos en YouTube, para aprender a hacer iluminaciones de retrato, es decir, si queremos aprender, aprendemos, pero el sacar, yo hablo de lo mío, que es el retrato, pero igual pasará en otro tipo de disciplina fotográfica, y los siguientes compañeros que os expliquen sus cosas, pues seguro que coinciden de alguna manera en esto, el conseguir sacar la magia del momento, igual que un fotógrafo de naturaleza tiene que saber, cuál es la magia de qué momento, cuándo disparar, y dónde colocarse, y cuál es la hora de luz, en nuestro caso, en el retrato, lo difícil es sacar, o sea, tener al personaje, sacar la magia de alguien, como dice Platón, eso es lo realmente difícil, porque, a ver dónde están las diapos, bueno, sigo poniendo diapositivas suyas, de Platón, veréis que también, son retratos muy marcados, y muy, sacar la magia de alguien en el retrato, sacar algo más, diferenciarse del resto de los retratos, pues, pues no es tarea fácil, pongo este ejemplo, y algunos textos muy cortitos, que los he sacado del libro, son cosas que yo voy contando en los talleres, pero que no se, como decía, no se trata de iluminar perfectamente, no se trata de saber encuadrar, no se trata de eso, un retrato, como digo ahí, en sí, es, pues una fotografía de alguien que posa delante de nosotros, vemos mil retratos, al cabo del día, o de la semana, en revistas, pero, cuando, cuando sabemos que, que estamos delante de una buena fotografía, en este caso, de un buen retrato, pues cuando, cuando al mirarlo, vemos que nos está contando algo, a lo mejor no nos damos cuenta, pero nos hemos parado dos segundos más, o tres, en esa foto más que en el resto, mirando una revista, por ejemplo, algo hace que nos retenga en ese retrato, esto es una cosa de la que yo también, sinceramente, yo no me daba cuenta, o sea, yo esto lo cuento ahora, porque mis amigos me lo dicen, y bueno, después de muchas charlas, y me dicen, pepe, es que nos hemos quedado en los retratos, pasamos, vemos de repente el tuyo, y aquí cuenta algo, esta foto tiene fuerza, y me van, me van diseccionando, ¿no?, los retratos, que es la mejor manera de aprender, porque uno a uno mismo, digamos que la visión que tiene uno de su trabajo, evidentemente siempre es buena, en mi caso, casi diría lo contrario, me cuesta, me cuesta, a veces incluso no lo enseño, de hecho, hace unos, hace un añito, casi dejo de hacer retratos, es que, llegué a un punto de saturación, y de, de no saber muy bien por dónde tirar, y estuve a un tris de, de dejarlo, pero al final puede más, el corazón, y lo que te pide el cuerpo, que, que esto que os cuento, el conseguir sacar, esperar ese momento justo, conseguir sacar esa chispa, ese es el verdadero trabajo del retratista, el verdadero trabajo del retratista, es haber aprendido la técnica, y dedicarse, y olvidarse de ella, es decir, tenerlo aprendido, y olvidarse, en mi caso, yo una vez que ilumino, me lo hago, me pongo mi cámara, me hago las mediciones de luz, y una vez que empiezo a mirar por el visor, vamos, casi ni me acuerdo, que tengo una cámara en la mano, me dedico, a charlar, con el retratado, a sacarle el jugo, aunque he tenido una charla previa con él, siempre, siempre hago un estudio previo, de varios días antes, miro fotografías, estudio quién es el personaje, a qué se dedica, si tiene una obra nueva, cuáles son sus aficiones, para no entrar, digamos, en frío con él, y luego siempre tengo un previo, antes de la sesión de retratos, siempre hago un previo, en el que él ve que yo le conozco, él empieza a soltarse, a sentirse a gusto, sin este previo, os diré que las sesiones de retratos, no siempre puedo hacerlo, las sesiones de retratos, no son iguales, no salen igual, salen buenos retratos, pero no salen igual, me falta, yo lo aprecio, yo como autor lo aprecio, me falta siempre una chispita, a lo mejor la gente lo ve, os pongo el ejemplo otra vez, del que hemos hecho hace cuatro días, de la iglesia, no hubo tiempo para previo, tengo un buen retrato, muy buen retrato, pero para mí sinceramente, le falta ese poquito, que es que él estuviera realmente convencido, de que estaba conmigo, por algo más que por hacerle una foto, que eso es lo que yo consigo en los retratos, que la gente al final, son incluso amigos, están conmigo, y no se dan cuenta, de que estamos haciendo fotos, estamos charlando, esa es la parte más difícil, de un fotógrafo de retrato, es lo que yo intento siempre transmitir, a los alumnos, el que no encare en el retrato, como una sesión de fotografía más, cuando uno fotografía, otra cosa que me encanta, es la arquitectura, yo mido, me pongo, encuadro, pero me puedo estar tomando una cerveza tranquilamente, esperando el momento, de disparar o no, y no pasa nada, con el retrato no ocurre eso, porque, tenemos delante a una persona, que piensa, que siente, que se pone nervioso, que se tensa, si yo estoy a un metro suyo, enfocando, que si yo me pongo nervioso, él también se va a poner nervioso, es decir, reacciona a nuestros, a nuestros estímulos, y en ese sentido, esa es la parte que os digo complicada, el conseguir, que eso no exista, no exista ningún tipo de tensión, que sea una cosa, de lo más normal, y que el tipo se entregue, al ciento por ciento, decía Irving Penn, vuelvo a ponerlo como referencia, hace muchos años, que él, para conseguir un retrato, él trabajaba con grandísimos artistas, de cine, como digo, es uno de los grandes autores, hacía sesiones fotográficas, de hasta cuatro horas, cuatro horas, con un personaje, como Abba Gatner, o algún, y claro, que pasaba, que lo dejaba exhaustos, él decía, que llegaba a ese momento, en el que el personaje, al estar exhausto, dejaba la autodefensa, que todo el mundo tiene, cuando tiene una cámara delante, vosotros y yo, nos autodefendemos, pues colocándonos, poniendo una pose, poniendo una sonrisa de foto, y toda esa autodefensa, él la rompía con tiempo, con charla, pero con tiempo, hasta cuatro horas, hoy día, yo creo que eso es muy difícil, tener a nadie cuatro horas delante, para un retrato, y con las prisas que vamos, y cada uno tiene su método, para romper esa autodefensa, que siempre existe, siempre, siempre, todos lo primero que hacemos, es poner cara de foto, cuando nos van a hacer una foto, o cuando nos miramos al espejo, ponemos cara de foto, porque queremos vernos así, y no así, bueno, pues él rompía, esa autodefensa, con ese tiempo, en mi caso, lo hago con el previo, con ese tiempo previo, que yo paso, con el personaje, y con mucha psicología, para mí, es el 50% ya del retrato, el otro 50% que está en la sesión, ya tiene que ser repartido, 50-50, con el fotógrafo, y el fotografiado, un retrato, el trabajo es mío, pero evidentemente, del fotografiado también, tiene su parte de trabajo, que sin saberlo, la está haciendo, y será mejor o peor, dependiendo de cómo nosotros, cómo nosotros interactuemos con él, yo insisto siempre mucho en esto, porque es verdad, que cuando esto a mí no me sale bien, porque yo tengo mis días malos, como todo el mundo, el retrato no es igual, no es igual, cuando yo no interactúo, bien con el retratado, el retrato no es igual, un retrato, al fin y al cabo, cuando estamos encuadrando, tan cerquita, una cara, un gesto, y como os digo, un retrato es una foto, una persona que tenemos delante, un buen retrato, es un cúmulo de sutilezas, de mínimas, un gesto, una mirada fugaz, una arruguita que ha salido, es decir, ese cúmulo de sutilezas, hay que conseguirlo, y hay que sacarlo adelante, como os digo, a base de mirar, esperar, disparar en el momento justo, cuando vemos que el retratado está en su salsa, aprovechar y hacer cuatro o cinco disparos más, nunca avasallarle, en este sentido, nunca avasallarle, no es una sesión de moda, no vamos a ta, 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 sino a llevar una sesión mucho más tranquila, mucho más sosegada, y como os digo, al final, termino haciendo amigos, al terminar una sesión, casi siempre me dicen, ¿ya hemos terminado? Pues sí, y a lo mejor llevamos una hora trabajando, pero se les ha pasado de una manera, bueno, pues como digo, esta parte, para mí, es, sinceramente, os lo digo con el corazón, la más importante, de mis sesiones fotográficas, ese, vamos a poner una expresión más coloquial, ese buen rollo con la gente, la gente lo agradece, al final se entrega, Irving Penn usaba cuatro horas, yo uso muchas menos, pero al final buscamos lo mismo, y lo que decía Platón, intentar que el fotografiado esté a gusto, que se nos entregue, y que rompa, de alguna manera, esa autodefensa, que todos, y me incluyo, ponemos, cuando nos van a hacer una foto, todos, sobre todo los fotógrafos, sobre todo los fotógrafos, cuando nos van a hacer una foto, nos ponemos más tensos, que los demás, pongo este ejemplo, muchas veces, y vuelvo a repetir, que un retrato, es una fotografía, de alguien que tenemos delante, pero que debe contar, si vamos buscando, un algo más, un poquito más, ese cúmulo de sutilezas, ir sumándole, puntos, para que nuestro retrato, sea diferente, al resto, de los demás, pongo este ejemplo, veréis por qué, Julio Rey, es un, o era, sigue vivo, digo era, porque era, era un atleta olímpico, hoy día está retirado, claro, ha competido, en muchas olimpiadas, representando a España, y este hombre, hace unos años, bueno, llevaba arrastrando, una lesión, bastante importante, que le hacía, no poder competir, en condiciones, arrastraba, mucho dolor, estaba muy fastidiado, y de repente, pues un buen día, decide, dejar la alta competición, un chico joven, no sé, tenía 30 años, pero joven, en la plenitud, de la vida, de su carrera, con éxitos, y tiene que dejar la alta competición, porque, esa lesión, ya no la soportaba, bueno, él encara esta nueva situación, de una manera, afable, yo le escucho en la radio, le escucho hablar, yo ya le conocía, decía, que empezaba una nueva etapa, en su vida, que, en fin, que, pues que ahora, debe empezar la etapa, como entrenador, abría una tienda de deporte, que estaba muy ilusionado, que su lesión, le había, bueno, obligado a retirarse, pero que no pasaba nada, le veo, en medios, gráficos, en prensa, fotografías de Julio Rey, sonriendo, contento, exponiendo al público, pues su nueva, su nueva vida, que tenía que tomar, de ahora en adelante, entonces yo le llamo, y le digo, Julio, vente, vamos a hacer un retrato, si te apetece, vente un día a mi casa, tomamos un café, charlamos un rato, y hacemos una, una sesión, él acepta, viene a, viene a mi casa, yo tengo un saloncito, para hacer, como digo, estos previos, que hago de charlar con la gente, perdón, echarlo con él, el tío, pues me explica lo mismo, que ha contado en medios, muy contento, muy feliz, pero al cabo de un ratillo, pues yo le pregunto, por la lesión, y veo que el hombre, se descompone un poco, y me confiesa, pues que está hecho una pena, o sea, está hecho, está bastante desanimado, porque, es como, un fotógrafo en la plenitud, os pongo como ejemplo, nosotros, imaginaros que de repente, uno se, tiene cataractas, o que se yo, ya no puedes trabajar, pues tiene que ser horroroso, y para él, el dejarlo de golpe, pues era un palo muy gordo, me di cuenta, que su autodefensa, se rompía, cuando hablábamos, de la lesión, bueno, pues hablamos de la lesión un ratito, yo me quedo con esta copla, pasamos al estudio, empezamos a hacer fotos, otra vez de manera amable, y en un momento de la sesión, que estábamos jugando, con las zapatillas, y con tal, vuelvo a sacar el tema, de la lesión, y el hombre, si me viene durante unos segundos, se me vuelve a venir abajo, su cara era, un poco de tristeza, y, yo pensé, para mí, el retrato, de hoy, de esta semana, de Julio Rey, tiene que ser este, porque el resto de medios, el resto de fotógrafos, lo han sacado todos, con el mismo gesto, sonriendo, uno mirando a la izquierda, otro mirando a la derecha, otro haciendo la señal de victoria, todos, un Julio Rey sonriente, con la misma cara, quiero decir, que el retrato, para que sea, bueno, tiene que contar, algo del momento, del retratado, más de una vez, me han insultado, cariñosamente, eres un cabrón, Pepe, porque yo he ido, a tu estudio, con una sonrisa, de eta, y ese día, estaba jodido, lo que pasa, que saqué la sonrisa, pero en tu foto, yo me noto en los ojos, que estoy fastidiado, ya me lo han dicho, muchas veces, bueno, pues eso tiene que pasar, eso tiene que pasar, porque si no, siempre haríamos la misma foto, siempre haríamos el mismo retrato, como os digo, la fotoprensa, siempre la misma sonrisa, que es la que uno pone, cuando le van a hacer una foto, Pepe, te vas a hacer una foto, algo así, y salgo la misma cara, pero cuando me coge alguien, que sabe, yo lo noto, porque sé de qué va esto, pero me lleva a su terreno, y me hace un retrato diferente, ole, eso es, lo que andamos buscando, los fotógrafos, los retratistas, el retrato de autor, que yo llamo, en la que, en la que el autor, de verdad, se implica, con el fotografiado, con el retratado, y consigue sacar, un poquillo más, un poquillo más allá, que el resto de los demás, de alguna manera, identificarse, que es lo que yo creo, que terminamos consiguiendo, bueno, si insistimos un poquillo, como digo, es la parte quizás más complicada, pero, pero ese cúmulo que se utiliza, de alguna manera, tiene que notar, esta foto, yo es que la tengo mucho cariño, madre mía, está hecha en un camerino, en los camerinos del teatro, del matadero de Madrid, poquito antes de salir al escenario, Jorge Sanz, y Enrique San Francisco, poquito antes, yo tenía el set montado, porque había estado haciendo, un retrato, que también lo tengo por ahí, a Jorge Sanz, y como son grandes amigos, le propuse a Jorge, hacer un retrato, juntos a los dos, y Enrique estaba en el camerino, al lado, y dice, espera, que voy a por él, yo tengo todo montado, por cierto, un montaje, bastante difícil, porque los camerinos, aparte de estrechos, tenían un espejo a un lado, que me, bueno, pero bueno, después de tenerlo todo preparado, vinieron, estaban microfonándose, es decir, estaban en camiseta, porque les pasan los micros, por debajo, luego se ponen la camisa, ya sabéis, el micro por la oreja, para salir al escenario, y les puse juntos, y Enrique le pasa el brazo, por encima a Jorge, con una naturalidad, y un buen rollo, y dije, esta es la foto, y encima estaban conmigo, pues, en su salsas, estaban, dije, esta es la foto, y tengo la foto de Enrique por un lado, tengo la foto de Jorge por otro, grandes retratos, de verdad que me gustan muchísimo, pero este, le tengo un cariño especial, porque es que se ve a los dos colegas, antes de salir al escenario, con una tranquilidad, con la veteranía del actor, que sabe lo que está haciendo, la tranquilidad, no sé, yo le tengo especial cariño, como os digo, con el tiempo, con el paso del tiempo, yo empecé, como ha dicho antes, Félix, empecé a, gracias, me pasan unos caramelitos para la garganta, muchas gracias, empecé, tuve la idea de hacer un blog, un blog de fotografía, miré unos cuantos por ahí, de otros fotógrafos, y veía que los blogs de fotografía, por lo menos los que yo miré así un poco rápido, de otros fotógrafos, pues tienen su, su pequeña historia, y cada semana o cada mes, pues colgaban 15 o 20 fotografías, de un trabajo, de lo que fuera, bueno, cada uno de su disciplina, busqué alguno de retratos, la verdad es que no encontré gran cosa, pero todos contaban, como os digo, pues poca cosa, y enseñaban mucha fotografía, y yo pensé en empezar a publicar un retrato, de estos que vengo haciendo, que llevan muchísimo trabajo, pero intentar publicar un retrato cada semana, y contar al lado, en un párrafo cortito, de alguna manera, contar, cómo se había hecho ese retrato, pero no para fotógrafos, o sea, los fotógrafos ponen el blog, luego me escriben un privado, y me preguntan, y yo les respondo, y ya está, pero yo lo que contaba es, qué había ocurrido, pues he llegado al teatro, me he encontrado a Jorge, nos hemos tomado una cerveza, o he estado comiendo con Alberto Chicote, en un sitio, el camarero se ha puesto nervioso al verle, no sé, contaba lo que había ocurrido, con lo cual, lo que hacía es poner en situación, en la situación, de cómo se había hecho ese retrato, y eso ha tenido un éxito, o tuvo un éxito, que a mí me dejó un poco sorprendido, es decir, resulta que hago un blog de fotografía, no hablo de fotografía, y tiene un éxito sorprendente. A ver, su fotografía, es que esta parte tengo que intervenir, su fotografía no es solo una foto, tienen un pie de foto. Espera, espera, tengo que intervenir en esta parte, sus fotografías no son solo una fotografía que te marcan claramente, sino que tienen un pie de foto que explica la situación, y leerla te introduce en la situación del fotógrafo y en el personaje mismo, es verdaderamente increíble, esa es una de las bases que hacen que sus fotografías tengan también algo más, y lo veréis en el libro cuando os echéis un ojo. Ese componente es decisivo, y perdonad la introducción, porque yo me apasiona, se nota que sea amigo suyo, ¿no? Y que nos damos yacuzzi juntos. Bueno, es verdad que ese pie de foto funcionó muy bien. Curiosamente, bueno, en los últimos, en el último mes, como es lógico, por la publicación de este libro, pues hemos hecho muchas entrevistas de prensa, de radio, prensa escrita de los medios fotográficos, y debajo de cada entrevista, pues sabéis que hay sitios siempre para que opinen. Evidentemente, cuando uno tiene cierto perfil público, pues las opiniones son de los más variopintas positivas y negativas. Esto lo tengo asumido, sé que no voy a gustar a todo el mundo, que mi obra no va a gustar a todo el mundo, y que a todo el mundo no le puedo caer bien. Pero es que había un comentario el otro día que decía que, bueno, pues que esos retratos a él no le gustaban, que me parecen muy normal, porque no tiene por qué gustar de todo, y que veía un protagonismo excesivo, que yo le daba un protagonismo excesivo al texto, a la anécdota, como queriendo, pues no ha sido de esa manera. Yo no intentaba dar protagonismo a nada, simplemente, como dice Félix, contar cómo había pasado y sin dar datos técnicos. Es una cosa muy sencilla. Y como os digo, funcionó muy bien. El blog empezó a crecer en visitas. Yo he estado dos años y medio, ahora llevo como seis meses sin publicar, porque es que ya no tengo tiempo. No tengo tiempo ni de escribir, casi. Aparte, bueno, ya os contaré, llevo muchas más cosas. Pero durante ese tiempo, esos dos años y medio, todas las semanas, todos los viernes, publicaba un retrato y ese textito de cómo había sucedido. Y esto, pues como digo, empezó a crecer en audiencia. Yo no le daba tampoco más importancia a eso. Bueno, me encantaba que funcionara, pero que la gente viera los retratos y que le gustara el texto. Pero no pensé, en esos momentos no pensé tampoco ni hacer un libro ni nada, sino seguir trabajando. y hace ya, y ahora sí que entro en la parte que he venido a hablar de mi libro, hace unos meses, bueno, hace ya un año, alguien me dijo, bueno, la posibilidad de publicar esto, ¿no? Estos retratos y estos textos. Y yo contacté con una editorial, una editorial muy gorda, con la que, bueno, pues no hubo, durante un año más estaba negociando y no había acuerdo, no había manera de llegar a un... y lo dejé de un poco de lado. Y mientras estaba con otras cosas, con un otro proyecto que tengo con... a quien todos conocéis, José María Íñigo, que ha creado un museo, bueno, un museo del humor en un pueblo, estábamos llenando una pared de... con obra mía, con retratos de grandes cómicos, en blanco y negro, una pared muy chula, y mientras habíamos montado la pared, estábamos tomando un café en un Bips, y me dice, José María me dijo, Joder, Pepe, ¿cómo no... le das un poco más de vida a esto? Digo, si ya lo conoce mucha gente, si está todo en mi página, si ya... esto está más que explotado, y lo del libro ya lo había intentado. Me dice, no, esto tienes que publicarlo de alguna manera. Digo, además lo he intentado, pero no he llegado a un acuerdo. Y fue el que me dio el contacto y me dijo, ¿has llamado a esta editorial? Que esto está editado con Anaya. Digo, pues no, se me ha ocurrido. Entre otras cosas, porque como sabéis, Anaya sí que es una editorial más, digamos, didáctica que fotografía de autor. Pero bueno, yo les mandé mi proyecto por un email y tardaron 24 horas escasas en contestarme 20 que queremos tener una reunión contigo. Es decir, el blog empezó a tomar la forma de libro. Yo tuve la reunión con ellos y ellos, bueno, vieron la forma de... Como os digo, esto es un poco el formato de lo que yo hacía en mi blog. Luego en el libro hemos tenido que reducir un poquito los textos y un poquito... Como veis, yo contaba ahí un poco, como os digo, lo que había sucedido. En este caso, si veis la foto, además, cualquiera diría, yo creo que no es fácil. Además, bueno, sabéis que esto es una pantalla, es retroiluminada, se quema un poquito ciertas zonas, pero viendo el retrato, cualquiera diría que esa foto no está hecha en un estudio. Bueno, pues yo cuento cómo la he hecho en el blog y para nada está hecha en un estudio. Es una encerrona que me hicieron en casa de un amigo, me invitaron a comer y me encuentro con este personaje, con este amigo, bueno, amigo ahora, entonces no nos conocíamos, este gran actor, me le encuentro la comida, y evidentemente yo no pude resistirme a decirle que íbamos a hacer un retrato si a él le parecía bien. Yo en el coche llevaba de todo y esta fotografía está hecha en una terraza en Madrid, un día de, no sé si lo ponéis si es verano, pero con bastante sol, en una terraza cristalada, entrando muchísima luz, pero a cualquiera que se la enseñe no parece un retrato. Bueno, pues ese es el reto que yo os decía antes, que me encuentro a diario a la hora de hacer retratos, que igual está hecho a plena luz, que dentro de un camerino, que dentro de... Y mi reto es conseguir sacar un buen retrato, una buena foto de estudio, sea cual sea el lugar en el que me encuentro. Pues está hecha en una terraza a pleno sol, como os digo, tapando como pude, con cartones, las cristaleras, poniendo como podía el reflector con un solo flash, bueno. Y este es el formato que, como os digo, el formato del blog. ¿Veis? Esta, sin embargo, está hecha en la tarima de un teatro, esta está hecha en un restaurante, Paco Arevalo, después de comer, cada una en un sitio, o la de Aute, que está hecha en su casa, mientras echaba un cigarrito. Como os digo, este es el formato del blog. Y esa era mi idea de libro, el trasladar el blog a papel. Y ellos me convencieron porque me propusieron hacer un algo más. Como os digo, es una editorial que se dedica casi más a la didáctica que a la fotografía de autor. Me dijeron, tienes que meter una introducción, escríbete un poquillo de lo que tú cuentas en los talleres. Escribe de alguna manera algo, algo que la gente vea un poco cómo trabajas, cuéntales algo, cuéntales alguna cosilla para que también atraiga de una manera didáctica a los fotógrafos. Yo no era partidario de esto porque, como doy talleres, si yo cuento en un libro lo que hago en los talleres, a lo mejor está bien para vender el libro en los primeros meses, pero luego me quito, me quedo sin trabajo. Y en mi casa hay que comer. Bueno, al final me convencieron y lo que he hecho, la parte del principio, quiero aclararlo, porque también he leído algunos que dicen que han comprado el libro pensando que era una guía del retrato y que con eso iban a... No. En la parte del inicio del libro lo que hago es contar mi manera de hacer el retrato es un resumen, de una manera condensada, pero sí explicar mi filosofía de trabajo, mi protocolo de trabajo y algunas cosillas técnicas sin llegar a contar un taller entero, lógicamente, me guardo bastantes haces en la manga para cuando trabajo en los workshops. Pero creo que está bastante bien explicado y bastante completo el libro en ese sentido, pero que si alguno, luego, más tarde, otro día lo compráis, que veáis que no es una guía exhaustiva un tomo así de retrato de autor, sino una parte condensada de mi visión de lo que es un buen retrato y un poco de técnica y luego el resto fotografía de autor. Como digo, mira, esta es la foto que la tengo aquí, todavía no la he publicado ni siquiera he escrito el texto del otro día de Ales de la iglesia. Y si os digo dónde está hecha también y cómo, veréis la complicación que tenía para hacer este retrato. Yo trabajo, bueno, tengo muchas más fotos para ir luego si queréis comentando, yo trabajo, como sabéis, ha dicho Félix, principalmente trabajo con muchos equipos, depende de lo que vaya a hacer, cada trabajo utilizo un equipo. Para el retrato utilizo Hasselblad, es verdad, empecé con otros equipos, con Nikon y Canon, tengo más cosas de Canon que de Nikon, y el salto a Hasselblad lo di por ese afán que tengo de, ¿cómo lo llamaría? De perfeccionar todo, llevo todo hasta el límite. De hecho, en los talleres es donde exprimo todo lo que he aprendido, veréis cuántos matices, o sea, no os podéis hacer una idea de cuántos matices hay en una sesión mía de retrato para que eso salga bien. O sea, parece mentira, parece que uno coge la cámara, hace pin, pin, pin y ya está, no, no, pero es que es un cúmulo de cosas que si no te las cuentan a lo mejor no te das cuenta. Entonces, como digo, yo empecé, bueno, pues me cambié al medio formato, al gran formato Hasselblad por ese afán de conseguir, como decía al principio, detalle, calidad en las fotos, tamaño, sobre todo, sabéis que tiene un sensor muy grande y nos da un archivo muy grande para luego poder hacer fotografías pues de gran tamaño para exposiciones. Y trabajo siempre, porque es algo que me preguntan siempre en los talleres, pero tú, ¿qué llevas? A ver, ¿qué llevas? Porque la gente está muy equivocada también, se piensa que llevando un mejor equipo van a hacer un mejor retrato. Yo creo que eso no hace falta que os lo explique, ¿verdad? Eso no es así, tendrás más calidad, pero no será mejor si tú no tienes algo dentro. Hay una anécdota que cuento también siempre y es que hace casi un siglo, Gende Arnold, un gran retratista, un gran fotógrafo, le hizo una fotografía a un gran escritor de la época que era Jack London. Entonces, este fue a su estudio, le hizo una sesión, sacó el retrato, se lo presentó y este hombre, Jack London, quedó encantado con esa fotografía. De manera tal que le dijo a Arnold, me gusta, bueno, me gusta mucho tu trabajo, por supuesto, pero me gusta mucho el retrato que me has hecho. Estoy contentísimo, es impresionante, qué calidad, cómo has sabido captar. Dice, tienes que tener una cámara de fotos impresionante. Y dijo Arnold, muchas gracias, yo también he leído tu obra, soy un seguidor tuyo, soy un fanático de tu literatura, me gustan mucho tus libros. Dice, pienso que debes tener una máquina de escribir impresionante. Pues creo que la comparativa es lo mismo, es decir, podemos tener el mejor equipo del mundo que si no tenemos algo en el corazón, no tenemos algo, esa chispita que yo decía antes con la que hay que nacer, ese algo que nos diferencie de los demás, pues no sacaremos adelante algo diferente. Yo creo que todos, absolutamente todos, eso lo tenemos. Todos los que nos dedicamos a la fotografía, de verdad. Y si alguno piensa es que yo no he encontrado, es que yo no sé, no estoy seguro, os aseguro que todos, todos somos distintos. La prueba la tenéis en que cogéis cinco fotógrafos con la misma cámara, la misma modelo, la misma iluminación, les ponéis a hacer fotos y todos hacen cosas distintas. Es decir, cada uno pensamos de una manera, encuadramos de una manera, disparamos bajo distintos estímulos, unos cuando sonríe, otros cuando... Todos tenemos una manera de ver diferente, eso es lo bonito. Lo único que hay que saber descubrir ese potencial de cada uno. Entonces me preguntan siempre, como os digo, ¿qué equipo llevas para hacer esas fotos? Bueno, pues sí llevo Hasselblad, pero es que también hago fotos con una compacta, a veces, con un retrato, es decir, eso no es lo importante. Y procuro simplificar a la hora de llevar, de llevar equipo, porque voy cargado a todos los lados como una mula. Voy en el coche, voy y llevo a los sitios casi siempre solo, aunque tengo ayudantes, pero dependiendo en qué sitio me gusta ir solo. Y voy con mi mochila con la cámara, con la Hasselblad, no sé qué, el carrito con los flashes. Entonces procuro llevar lo mínimo. Suelo trabajar, y esto es una frase que utilizo también siempre en los talleres, que yo creía que era tan original que me la había inventado yo, pero que ya la había dicho otro grande y vuelvo a sacarle otra vez a Irving Penn, que en su día ya dijo que menos es más. Introdujo este concepto en la fotografía de retrato. Menos es más. Quedaros con ello porque es importantísimo. Y es verdad. Por lo menos para mí, simplifico, veis que mis retratos son muy minimalistas, no son nada conceptuales, no utilizo atrezo, no utilizo nada, como se dice, fondos, ni habitaciones, simplemente fondo blanco, fondo negro y la cara del señor contra mi objetivo. Soy muy clásico en ese sentido. Y eso es lo que me estimula a intentar una cosa diferente cada vez. Y llevo, a ver, esquemas de iluminación de retrato, os puedo contar unos cuantos. Os puedo decir que busquéis en YouTube, que hay muchos, hay muchos esquemas de iluminación de retrato. Y yo os puedo decir, pues mira, este es uno, este es uno. En el libro tengo explicado varios esquemas de iluminación. Pero los que yo explico en el libro son todos esquemas de iluminación para un solo punto de luz. Que es otra cosa que preocupa muchísimo a los que empiezan, a los que no saben, a los que dicen, es que yo voy a iluminar aquí, voy a poner allí una luz de fondo, una de contra, una luz de pelo para subir, y tal. Bueno, pues yo llevo un flash, llevo dos, pero normalmente utilizo un flash y un reflector. Esa es mi herramienta de trabajo. Un flash y un reflector blanco. Es con lo que voy. A veces utilizo dos flashes cuando, pues para quemar con un segundo flash. Es verdad que, bueno, hay que usar un poco de maestría, pues ya es la práctica, de con dos flashes conseguir relleno y rellenar fondo y rellenar sombra, pero eso es cuestión de práctica. A lo sumo utilizo dos flashes. Mi herramienta de trabajo es una cámara, una pantalla de luz con un flash y un reflector. Por eso digo que menos es más. Cuanto más sencillo, aparte que es que en muchos sitios ni siquiera me cabe otra cosa. Como os dije antes, también es verdad que no siempre, no siempre tengo el tiempo que necesito para, pues para sacar ese juguillo que a mí me gusta antes, antes en cada retrato, ese tiempo extra, en el que, aparte de yo aprender del fotografiado, aprender un poco, aunque ya lo llevo estudiado de antemano, él entra en conexión de alguna manera conmigo, se siente cómodo, pero no siempre, no siempre puede ser y hay veces que me ponen muchísimas trabas, hay veces que la sesión es cortita porque no hay manera y hay otras en las que casi no es posible hacer un, voy a contar una anécdota si me lo permitís, pero que también es un retrato. Una anécdota de, un retrato que yo tenía pactado con un, con un fotógrafo, con un músico en el Festival de Jazz de Madrid hace muchos, hace unos años estábamos haciendo una serie y con uno de los grandes autores de estos de jazz que iba, un músico, un gran músico que iba por allí, pues teníamos pactado como con otros, un retrato en el camerino para una serie que estábamos haciendo, este hombre es un, es un baterista muy conocido, muy famoso, es muy famoso pero él se cree más famoso todavía de lo que es yo creo, pero es verdad que es muy conocido, que ha tocado con todos los grandes y pactamos con él una sesión de retrato en su camerino, con lo cual yo me voy a, esto fue en el Teatro Fernan Gómez de la Plaza de Colón, Madrid, yo me voy para allá cargado de equipo con mis ayudantes porque llevamos mucho material, llegamos con tiempo y bueno, cuando llego yo me encuentro que este hombre está ocupado con, bueno, este hombre y todo el grupo estaban con la prueba de sonido probando porque habían tenido un problemilla, bueno, caso que no podía hacer el retrato antes de empezar el concierto, que es lo que yo tenía pensado para quitarmelo de encima, pero no puede ser, me dicen después de la prueba de sonido, bueno, pues esperamos, termina la prueba de sonido muy tarde por problemas y me dice el manager que no, que no es posible, que no puede ser porque bueno, tienen media hora para comer algo y bueno, pues esperamos, yo monto todo mi equipo en el camerino de al lado del suyo para tenerlo todo preparado para cuando él pudiera, bueno, cuando nos dijeran, pues entrar en acción, el caso es que empieza el concierto, bueno, pues al final van pasando las horas, termina el concierto, hacen los vices, han pasado ya 5 o 6 horas, termina el concierto, bajan todos a los camerinos, bajo yo también, preparo mis luces, vuelvo a medir, pruebo que todo funcione y me espero a que este hombre llamo al manager por teléfono que le tenía al lado pero le llamo para no molestar, me dice, sí, Pepe, ahora mismo, yo le oía refunfuñar al hombre este ahí al lado en inglés, refunfuñaba algo, ya me había dado cuenta en el concierto que era un tipo muy especial porque de hecho había parado el concierto tres veces, porque la altura de la silla de donde tocaba la batería no estaba como él quería, o sea que, después de esperar un rato le oigo decir en inglés, yo no sé muy bien, yo no sé inglés, no sé hablar pero lo entiendo más o menos bien y le oigo decir en voz altísima, que le dejen tranquilo que o le traen una cerveza fresca o que no se hace una foto, una foto me dice, bueno, esto eran las doce y pico de la noche casi o la una de la mañana y yo dije, ya hemos perdido el retrato, me salgo fuera del pasillo intentando salvar la situación me cojo otra cámara, me cojo una Canon, monto un objetivo, monto un flash de zapata, dejo de un lado todo el equipo que tenía montado, me cojo un ayudante, le pongo contra la pared y con mi flash de zapata hago una medición rápida para poder hacer una foto por si acaso podía convencerle al otro, esto lo cuento como digo, porque no siempre es tan fácil como sentarme con alguien, charlar, comer, tomarme una ropa, llevaba seis horas esperando y al poco le oigo refunfuñar y decir que se va, bueno, yo ya tengo todo preparado y una cámara en la mano y me espero en el pasillo, sale este hombre vestido ya con su gabardina, con su bufanda al cuello era invierno, con su gorra calada, sale, yo estoy en medio del pasillo plantado, sale el manager con él y nos presenta, dice, este es Pepe, iba a hacerte una foto, tal, tal, el tipo me da la mano y muy socarrón me dice, también en inglés, ya digo que yo lo entiendo aunque no sepa hablarlo, que él es un tipo muy famoso y que yo no me iba a hacer famoso con una foto suya, me dice el jodido, madre mía, en este momento me suelta la mano y me hace un saludo así en la gorrita, tiqui, tiqui, y se pira, bueno, pues en ese momento del saludo en la gorrita yo como tenía todo preparado dije, este no es mi retrato habitual pero este no se me escapa o por lo menos voy a intentar que no se me escape y hice tres disparos, tres disparos porque no me dio tiempo a más, echarme para atrás, pla, pla, pla y disparar tres veces mientras me saludaba y bueno, como digo, no siempre es tan fácil pero, pero no deja de ser un un retrato del momento de esa situación, si es verdad que hasta que no llegué a casa y lo amplié y lo miré para ver si el foco estaba bien en fin, todas estas cosas pero si es verdad que cuando lo amplié dije, pues le he cazado por lo menos le he cazado y cuenta la historia yo como me sé la historia esto está contado en el blog también y cuenta la historia por eso digo que los retratos es un cúmulo de sutilezas es un cúmulo de saber hacer es un cúmulo de situaciones todos tienen que contar algo y que no es tan fácil como parece incluso en los propios vídeos que veis trabajando no es como coger, enfocar, disparar y ya está no hay que llevar aprendida la tarea la lección es decir, hay que llevar la técnica muy bien aprendida quien decía que no me acuerdo ahora que que la cámara no recuerdo a quien es el autor pero es una de estas frases célebres que vemos por ahí que cuando el fotógrafo consigue que la cámara sea una extensión de sí mismo es cuando empieza cuando el fotógrafo empieza de verdad la creatividad es lo que os dije antes cuando uno ya tiene la sensación de tenerlo todo controlado al final trabaja por impulsos trabaja por sensaciones y yo creo que la fotografía es eso es corazón impulsos sensaciones la técnica que es importantísima yo siempre la dejo en segundo plano no soy un fotógrafo técnico no sé más que nadie de cámaras ni de equipos seguro que más de uno me dais mil vueltas en las novedades que haya por ahí yo lo mío lo tengo bien aprendido sé utilizarlo pero como dice esta frase al final es una extensión de mi brazo todo mi ser todo mi énfasis está puesto en el visor en encuadrar y en sentir lo que ese otro está pensando en llevarle a mi terreno y en disparar para conseguir que ese retrato cuente alguna cosilla yo no quiero tampoco entreteneros mucho más ni contar mucho más tampoco secretos de de cómo trabajo aunque no me importa contarlos si me los preguntáis ojo no me importa con lo cual voy a dejar un pequeño espacio por si alguien quiere pues preguntarme o criticarme o decir lo que sea y después pongo un pequeño vídeo un pequeño vídeo para despedirme y para que veáis algunos lo habréis visto pero que veáis que mi forma de trabajo es muy sencilla como os digo menos es más que mi trabajo es sencillito con poca iluminación simplemente manejando muy bien lo que llevo pero que no me complico con grandes esquemas de iluminación y con grandes problemas y si habéis visto las fotos que he puesto muy poquitas de grandes autores veréis que ellos hacen lo mismo los más grandes los más grandes utilizan poquísimo material gente que gana mucho dinero y que tiene equipos bueno pues veis sus retratos o fotografías buscar yo no quiero tampoco dar muchos más nombres buscar y fijaros en los más grandes que aparezcan en google y mirar fotografías suyas e intentar adivinar el esquema de iluminación veréis que casi todos casi todos utilizan un punto de luz y un reflector o un segundo punto de luz poco más al final como digo menos menos es más dejo un huequito por si queréis ahora enchufo eso mientras así si mientras dejo un huequito por si quieren preguntar alguna cosa mientras enchufo esto a ver si ahora no se nos corta el vídeo vamos a intentarlo solo como una foto sí me da falta un micro porque no le van a escuchar tengo aquí algún amiguete que quiere te vamos a pasar el micro un segundo el hecho es ¿por qué siempre en blanco y negro? pues mira voy a hacer una cosa antes de poner el vídeo es buena pregunta porque además evidentemente me la hacen muchas veces eso es un retrato mío no está en blanco y negro no siempre en blanco y negro pero es verdad que mi trabajo es 90% en blanco y negro no hay un porqué técnico no hay un porqué técnico es una cosa muy personal cuando en los talleres digo que cada uno tiene que expresarse a su manera y a uno su manera le llevará el color a otro blanco y negro es decir no hay una una respuesta o un porqué sí como te decía técnico técnicamente es mejor un retrato en blanco y negro en color no y te digo que es buena pregunta porque es verdad que hay hay mucha gente ya no en retrato es mucha disciplina que piensa que pasando una fotografía a blanco y negro se van a otro lado ya es mejor foto y yo siempre pongo este ejemplo esta foto también la tengo en blanco y negro pero este es antes de procesado el blanco y negro Manuel Galiana y siempre digo que una buena foto tiene que ser un buen retrato en este caso tiene que ser un buen retrato ya antes del posprocesado antes de procesar el color el blanco y negro tiene que ser un buen retrato luego tú lo procesas a blanco y negro yo tengo las dos fotos y las pongo como ejemplo y veréis que no cambia prácticamente nada es una decisión muy personal trabajar en blanco y negro no os puedo decir que lo hagáis ni que no lo hagáis ni que esto es mejor ni es peor porque hay grandes retratistas que trabajan en color y grandes retratistas que trabajan en blanco y negro es simplemente una cosa personal mía porque me apetece porque creo que el matiz que yo he encontrado en el blanco y negro estoy más cómodo y que el procesado que hago en blanco y negro es bastante reconocible pero lo he dicho porque me encuentro cómodo en ese sector no porque las fotos no queden bien en color ni porque haya que hacerlo una cosa muy personal cada uno que no puedo decir tú hazlo así o hazlo en blanco y negro o hazlo en color para nada como te digo cuestión puramente personal no tiene otro es que si no la gente atrás no te oye pero la foto la tomas en color y luego la procesas o en monocromo de cámara nunca dejo nunca dejo a la cámara que haga el trabajo por mí me refiero el trabajo de posprocesado el trabajo del procesado la cámara lo único que hace es recoger la información y trasladarla al ordenador siempre tiro en RAW eso es color siempre nunca dejo sé que hay muy buenos procesados en blanco y negro con las cámaras modernas pero al final te va a dar su su opinión la cámara mientras que si lo hago yo tengo esa opinión y muchas más yo proceso como quiero y sé dónde tengo que llevar los negros y sé dónde tengo que llevar los blancos y sé dónde están los grises y sé sé cómo tengo que hacerlo si dejo a la cámara a lo mejor me lo hace muy bien pero me quita mi mi impronta mi creatividad y cambio de cámara y me dará otro blanco y negro mientras que si lo hago yo lo hago con todo mi potencial y toda mi creatividad lo hago yo prefiero hacerlo yo Hola Pepe Hola Soy Laura Sí, antes casi así te quito el sitio ¿no? Bueno, no pasó nada Quería hacerte un par de preguntas A ver Primero, me imagino que trabajas con ópticas fijas ¿Cuál es la que más utilizas? Y segundo supongo que ahora los retratados no te suponen ningún problema conseguirlos pero en tus inicios ¿Cómo conseguías retratar no a un anónimo sino a alguien que ya tiene una imagen pública y bueno ¿cómo accedes a ello? Gracias Pues por partes a ver si me no se me olvida trabajo con ópticas fijas dependiendo del equipo que utilices las ópticas sabéis que cambian por el factor de multiplicación si ahora lo verás en un vídeo que voy a poner al final veréis que yo trabajo muy cerca del retratado muy cerca mi distancia de trabajo es apenas un metro y medio con el fotografiado es mi distancia de trabajo no tiene por qué ser la vuestra pero es mi distancia de trabajo donde yo estoy cómodo y donde la mayoría de la gente se puede sentir incómoda por la cercanía por el objetivo tan cerca bueno pues como decía ese es mi trabajo el conseguir que tan cerca no pase nada no exista una situación incómoda mi distancia es metro y medio con lo cual mis ópticas mi óptica favorita están entre el 90 y el 120 ¿vale? un 100 de media es decir para que a un metro y medio el plano que yo más trabajo que es el plano corto ¿vale? del pecho hasta la cabeza poco más me muevo un poquito más a veces hago planos más largos pero esa es mi distancia de trabajo preferida metro y medio poquito más o menos entonces mi óptica por defecto es un 100 si me tengo que ir más atrás o tengo que hacer un plano más largo lo que hago es reducir y me cojo un 50 pero también es una óptica fija para hacer un plano un plano americano un plano entiendo que esa parte es muy difícil y que hay gente que puede estar incómoda trabajando a esa distancia yo digo pues bueno utiliza un tele vete más atrás empieza así empieza a ganarte a coger esas tablas hasta que te puedas ir adelantando pero si yo he hecho un trabajo de aproximación al retratado si yo he conseguido que esté cómodo conmigo que sea mi amigo que se abra que no tenga pose que haya esa conexión y luego a la hora de hacer la foto me voy a 5 o 6 metros para atrás trabajo perdido en mi caso en mi caso ¿hablas de distancia focal de Hassel? no por eso digo por eso digo que depende depende la cámara que utilices pues no es lo mismo trabajar en APS que en formato completo que en es decir pero en un formato completo en un 35 milímetros sería un 100 ¿vale? pero más menos es decir no tenemos que ser esto no son matemáticas claro en Hassel la pregunta que ha hecho aquí es que los formatos sabéis que varían las ópticas depende del sensor que tengas del tamaño del sensor te da la pregunta que acaba de hacer perdón a tu nombre Juan Juan acaba de hacer una pregunta Juan que dependiendo si era de las ópticas de Hassel la tecla en concreto si es Hasselblad es un 120 es un 120 de macro 120 macro que es un objetivo especialmente potente entonces se le convierte más o menos aproximadamente es un 100 en un 35 es de las focales que has dicho tú que es entre 90 y 135 más o menos para el trabajo en lo que yo me me muevo y siempre si puedo focales fijas y la segunda pregunta es ¿cómo consigues retratar a esta gente? no sé si es cómo consigues retratarlos o cómo consigues llegar a ellos que son dos cosas distintas las dos ¿cómo consigo llegar? antes de bueno es verdad que ahora claro me conoce mucha gente con lo cual hay quien no y me cuesta trabajo con lo cual es más fácil acceder pues eso no es más que trabajo 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 es decir yo cuando empiezo a hacer fotografía de retrato no empiezo con un Santiago Segura evidentemente sin ser nadie ni conocerme a nadie y le digo Santiago voy a hacer un retrato pues si me hubiera dicho pues estoy muy ocupado o quién eres tú es normal yo empiezo haciendo retratos como todo el mundo desde abajo empezando por mis amigos mi familia gente que venía al estudio a hacerse retratos muy despacito me voy ganando un nombre local en mi territorio yo soy madrileño pero vivo en Toledo hace muchos años está muy cerquita Toledo de Madrid empiezo a ganarme un nombre a nivel local como fotógrafo de retrato creo que no hay es que no hay otro secreto es decir empezar en todas las empresas en todos los trabajos hay que empezar desde abajo empiezo a ganarme un nombre un día se me ocurre hacer una serie de retratos ya teniendo un nombrecito local pues a gente de cierto renombre de por allí pues a abogados más conocidos a gente de la Academia de Bellas Artes a políticos locales y como ya me conocen pues les voy haciendo retratos y voy creando una galería con la que hago una exposición un día esto es un poco la historia de mi hasta llegar a esto que tú me dices hago un día una exposición allí en Toledo con estos retratos como ya empezaban a ser gente muy conocida local pues va mucha gente a la exposición vendo un montón de fotos y yo me quedé alucinado el retrato es complicado venderlo pero bueno ese día vendí un montón cada uno le compró casi todos el suyo pues salió en la prensa local bueno pues ya vas creando un poquito más de nombre al final consigo con ABC que me dejen todos los dominicales la ABC de Castilla-La Mancha ya regional me dejen un espacio para mí que se llamaba los retratos de Pepe Castro y publicaba un retrato y una periodista me hacía un perfil del retratado es decir vas consiguiendo nombres un día entre esos retratados manchegos pues no me acuerdo quién había así de renombre pero empezaba gente de renombre y un día estuvo José Mota que es mancheo de pro lógicamente bueno ya había estado antes Juan Muñoz su compañero de Cruz y Raya estuvo en el estudio por otras situaciones luego estuvo José Mota ellos dos hablan de mí bueno toda esta gente les hacen dos mil retratos a la semana o sea o fotografías es decir si tú no lo haces bien si no si no haces algo que no hacen los demás pues es verdad que que vas a estar en el mismo nivel de los demás pero si hay algo que a ellos les guste o que les llame la atención enseguida van a decir joder pues este tío me ha hecho una foto que que no está mal que me gusta el uno llama al otro el otro se lo dice al otro ¿Puedes terminar una foto como el click? ¿Como el click? no creo que no creo que no porque mis retratos yo creo que no son mejores antes que ahora ni ahora que antes es verdad que voy aprendiendo todos los días cosas nuevas todos los días y el que no aprenda todos los días cosas nuevas con la velocidad que llevamos en esta tecnología en las nuevas como digo en las nuevas tecnologías y en la imagen pues te quedas obsoleto todos los días aprendo pero no son mejores que antes técnicamente puede que sí que haya mejor software que haya mejores sensores que haya mejor pero en cuanto al contenido en sí del retrato creo que que no son mejores los que yo hacía cuando solo hacía anónimos que los que hago ahora cuando son personas tan conocidas es decir ha sido un proceso de picapedrero empezar de abajo pim 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 gracias gracias por tus claras explicaciones quería saber con qué programa editas y si utilizas algo más que buscar más enfoque si utilizas más filtros pues mira edito edito con photoshop photoshop ¿vale? y tampoco es una edición muy complicada si miráis como digo como no quito muchas cosas sí que tengo también un protocolo ahí de trabajo para que todo tenga un sentido toda la galería de retratos tengan un sentido y un y una equidad lógicamente pero no es o sea no le doy la mayor importancia al posprocesado no es un trabajo muy arduo en cuanto a filtros no utilizo apenas apenas sí que utilizo un programa para blanco y negro que me parece acojonante y lo utilizo bastante es el silver fx pro que lo conoceréis todos lo que pasa que os digo una cosa tanto photoshop como estos filtros como el silver para el procesado en blanco y negro que yo le tengo cogido el punto que a mí me interesa y utilizo sota caballo rey pero cualquiera de estos programas los comparo con con fórmula 1 caballos de carreras quiero decir son tan potentes que muchas veces nos hacen perder el sentido del archivo original sin darnos cuenta eso ocurre mucho en los en la gente aficionada que no tiene no tiene todavía mucho control empiezan a empiezas a procesar y como no te das cuenta cuando terminas y estás tan contento de lo que has hecho en realidad si haces el ejercicio que no se suele hacer de coger ese archivo y ponerle al lado del original en realidad no se parece en nada tenemos que tener muchísimo cuidado de que a la hora de procesar tener saber que tenemos una herramienta muy potente pero tener el criterio suficiente para dejar por lo menos en esto en el retrato para dejar sentido hace poco en uno de los talleres un alumno me decía conoces a ahora no me acuerdo el nombre un retratista que se llama y digo no y me enseña en el teléfono móvil fotografía de este hombre y eran unos retratos muy impactantes pero yo que entiendo de retrato que en cuanto los vi vamos supe perfectamente que eran irreales es decir lo que allí veía seguro que no tenía nada que ver con la persona original que es otra manera de hacerlo no digo yo que no un trabajo más de autor o más de pero en realidad no es un retrato tú no puedes decir este es un retrato tú solo enseñas al tío y es que ni se reconoce y mi afán es que se o sea que la persona que estoy retratando sea realmente él muchas veces no se reconocen en el sentido de que ellos esperan cuando se les hago una fotografía esperan en la foto de siempre muchas veces o la foto que ellos van a darme porque llevan preconcebido que me van a dar una imagen y luego yo saco otra y es cuando me dicen aquello de que cabrón eres yo llevaba esto y me has sacado esto otro eso si que muchas veces me pueden decir es que joder que no me has bueno porque yo no he ido a hacerte la foto de carnet sino una cosita un poco más más compleja pero como digo el post procesado no es mi gran problema ni mi gran preocupación Photoshop Silver FX Pro en algunas ocasiones y poco más hola me llamo Juan quería preguntarte si algunos de los fotografiados quieren ver las fotografías antes de publicarlas si siempre te autorizan a publicarlas y si les haces firmar un documento por supuesto vale no siempre las ven y de hecho ni siquiera lo deciden dependiendo para que sea una fotografía la puedes utilizar de una manera o de otra en el caso de estas fotografías de autor cuando ellos ya acceden a entrar de alguna manera entre conillo en mi galería de retratados asumen que el autor soy yo y que yo voy a decidir como ejemplo hace un mes yo bueno gestiono también dirijo una revista de fotografía que se llama DNG Photo Magazine en la que las portadas lógicamente las pongo yo son retratos el último que sacamos es Juan Echanove un retrato de Juan Echanove hecho hace un par de meses después de publicarlo después de publicarlo yo se lo mando la portada con la entrevista que le hicimos y me dice joder aquí tengo un poco de cara de tristeza digo aparte que si veis la foto en grande es acojonante digo es el momento por lo que sea dice a lo mejor si me hubieras dejado decidir hubiera elegido otra digo pues seguro que sí por eso no te lo dejé por eso no te dejé decidir porque yo quería esta digo si no te sientes del todo tal después de haberla publicado en la página no pasa nada la guardamos hasta otro dice no no si es coquetería si yo ya sabía que tú eras así mucha gente me dice Aute cuando le enseñé su fotografía Aute ha sido además un galán y está muy mayor lleno de y le dije Eduardo tu retrato ya sabes como trabajo tal y me dice no no si lo sé dice además todas esas arrugas son mías Pou José María Pou hablando con él antes de hacer el retrato digo José María ya sabes que yo voy a elegir el retrato y que yo trabajo de esta manera y que voy a sacar esto o sea voy buscando esto y me dijo algo parecido me dice convencido y no no sé tu forma de trabajar además como decía con esa voz que tiene con la de años que me cuesta tener una cara que cuente algo no me la vas a borrar no me la vas a borrar tú ahora como diciendo acero entonces yo soy el que decido no les dejo verlo antes siempre hago una sesión de fotos para sacar un retrato o dos a veces hay dos que me gustan mucho pero no saco más de una sesión el resto lo guardo y para publicarlo no tengo ningún problema a no ser que haga una campaña publicitaria con ello o lo publiqué es decir mientras no sea una fotografía con la que vaya a sacar pues eso una campaña algo de dinero pero siempre se lo comunico la comunico por mail no les hago firmarme nada ¿vale? la de Luis Eduardo Aute que hemos visto un momentito que efectivamente está con todas las arrugas es una de las o sea os sugiero que echéis un vistazo al libro y veréis foto con tranquilidad a ver que os dice el personaje Luis Eduardo Aute en esa foto tiene una sonrisa en los labios le hacen una S yo las he estudiado todas las fotos una a una porque os insisto me gustan mucho llevo 45 años en este sector y soy fotógrafo malo evidentemente mucho peor que Pepe pero soy fotógrafo y he estudiado las fotos una a una esa de Luis Eduardo Aute que la ha puesto hace un rato tiene una sonrisa que dice mucho ¿veis esa media sonrisa? de lo golfo que era este tío lo golfo hasta límites increíbles que no os podéis imaginar porque yo conozco muy bien a este personaje mucho y son las arrugas es como hasta ahora pero tiene la sonrisa del sátiro de toda la vida que yo conocí es una pasada pues todas las fotos tienen algo así en mi opinión bueno Joan por favor ante todo gracias Pepe por ser como eres delante del público por todo lo que nos has explicado soy Joan Roca y me gustaría preguntarte una cosa los que somos Joan me suele poner siempre en aprietos no, no es muy fácil hoy será muy fácil lamentablemente alguno de nosotros no podemos acceder a equipos Castle Black porque somos más bien pobres exacto entonces has dicho que en algún caso trabajas con otras casas con Canon en concreto yo tengo alguna Canon en casa también me gustaría saber que ópticas utilizas para Canon y como te encuentras con ellas gracias me encuentro muy muy a gusto con otras cámaras y otras ópticas lo que pasa que las empleo para otras cosas si alguna vez he hecho retrato y los hago con Canon si trabajo con Canon utilizo el 90 las ópticas que utilizo desde hace un tiempo tengo que decirlo son Tanron de la serie SP he llegado bueno a un acuerdo con Tanron de ir probando ópticas y me han gustado tanto que bueno las que me han gustado mucho pues las he comprado me han hecho un buen precio también tengo que decirlo pero para Canon utilizo el 90 el 90 macro y y un 50 fijo de Canon porque Tamron no tiene el 50 fijo me encuentro igual de cómodo como yo hago más cosas cuando trabajo fotografía de escena que hago muchas escenas pues lógicamente no puedo ir con la Hasselblad porque cada equipo es para cada cosa con la Hasselblad aparte que pesa mucho es más lenta es un trabajo mucho más de estudio más complicado de trabajar que si estoy con un trapecista que se está moviendo o con un músico que se está es distinto y entonces utilizo la Canon y cuando estoy en escena utilizo zoom o no puedo estar muchas veces no puedo estar cambiando de óptica y me monto un 24-70 un 70-200 y trabajo si hago retrato el 90 o el 50 igual de cómodo pero depende para lo que haga una cosilla más hay por ahí atrás alguien sí creo sí ¿dónde? me parece que iba a preguntar el último de la fila y por allí también hola ¿qué tal? una pregunta elementos de atrecho maquillaje estilismo cosas que te ayuden a a a completar el perfil de un personaje no he visto en las fotos que has puesto ninguno vas a pelo digamos ¿no? como decía antes y decía antes eso es una una parte importante del reto de mi reto y de mi manera de hacer retratos hay muchas maneras de hacer retratos y todas valen yo siempre digo que cada uno encuentre la suya la mía es nada y sí reconozco que es más difícil porque efectivamente te enfrentas a nada es verdad quiero decir a la cara del señor o la señora y a sacarle el jugo pero evidentemente hay muchas cosas que ayudan esto sí que lo cuento con mucho más detalle con mucho más detalle en los talleres de qué manera utilizar el atrecho para que esto nos ayude a hacer un buen retrato de qué manera apoyar a un personaje en algo para que esto nos ayude son muchas cosas que yo explico luego como dije muchas sutilezas de los talleres el hecho de que alguien tenga algo en la mano sujeto aunque yo luego no lo saque en el plano si yo le doy pues su bolígrafo o algo suyo su teléfono mismo le dejo que lo tenga en la mano ya ayuda a que ese personaje se relaje pero a mí personalmente no me interesa sacar el atrecho en los retratos pero a mí no tiene por qué tengo una serie de fotografías de retratos de circo de personajes del circo hechas in situ son retratos de estudio yo siempre voy cargado con mi estudio lo monto pero ahí sí utilizo atrecho tanto para relajarlos como para ponerles en situaciones al mismo tiempo que van vestidos pues utilizo las mazas del malabarista o los aros pero en muy poquitas ocasiones reconozco que es más difícil hacerlo a pelo como lo hago yo pero bueno como digo a mí todo esto de la iluminación de llegar a un sitio no saber cómo lo voy a cómo lo voy a resolver el tener al personaje sin nada y ver cómo pues me pone un poquito las pilas me gusta me gusta pero vamos se puede hacer de muchas maneras había otro hola muy buenas hola bueno más que nada preguntar ¿haces otro tipo de fotografía tanto para salir siempre de lo mismo como para buscar otra inspiración en algo diferente o siempre es parte de teatro? a ver lo que más me gusta lo que más me gusta es el retrato el 80% de mi esfuerzo digamos artístico está en el retrato pero hago otras cosas evidentemente porque además como dije antes hay que comer trabajo que entra trabajo que cojo de lo que sea me gusta mucho la arquitectura con lo cual viajo y hago arquitectura me gusta el desnudo me gusta la fotografía de estudio de otros tipos hago muchas muchas cosas y fotografía de escena que he dicho hace un momentito trabajo mucho también con algunas productoras para porque al final aparte de hacer la fotografía de escena luego hay que hacer retratos es decir yo creo que si alguien trabaja en la fotografía en el momento que aprendes el concepto de la fotografía de los encuadres de la luz de la iluminación del momento justo al final eso te vale para todo y si puedes trabajar en todo que en mi caso o en casi todo mejor que mejor luego te especializas en una cosa porque te gusta más como es lo mío y de hecho a mí se me conoce por el retrato es por lo que se me conoce en toda España pero mis clientes me llaman para un montón de cosas para un montón de cosas no os podéis hacer una idea porque ya que me han visto el retrato de tal oye y me haces puedes venir a mi fábrica y Pepe oye es que yo tengo unas botellas que tal y que cual yo no sé si a ti te encajaría porque pues sí pues te las hago o un arquitecto que quiere hacerlo lo hago no tengo ningún problema pero evidentemente el 90 el 80% de mi trabajo está enfocado en el retrato pero luego exploro otras vías que me gustan mucho hago algunas cosas más abstractas por divertirme yo creo que alguien que tiene algo un poquito de inquietud al final no para de explorar salirse un poco también luego del terreno para ver como tú has dicho no hacer siempre 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 lo mismo aunque sea un reto cada día cada retrato bien voy a poner un vídeo para terminar es muy cortito son tres o cuatro retratos en los que se ve como fijaros sobre todo eso que yo os he dicho que viajo siempre con un con el carrito con mis dos flashes que llego al sitio y charlo con el personaje que me pongo a un metro medio de distancia que la iluminación que utilizo es tan sencilla como os he contado uno o dos flashes esto poquito que os he contado yo creo que se ve bien en el vídeo y que siempre hay un buen rollo y un previo antes de acabar antes de acabar que veremos con el vídeo que sepáis que luego va a estar aquí Joan Roca con nosotros presentando un producto muy peculiar que si hay alguien aunque hay gente apuntada pero si hay alguien que quisiera ver un rato de qué se trata sabéis que es la cámara esta famosa Lightro que destruye o trastoca toda la fotografía mundial al haber realizado un avance tecnológico portentoso y es que podemos poner el enfoque donde queremos una vez hecha la foto podremos hacer fotos en primeros planos en macro y poder enfocar cosas al infinito verdaderamente curioso es una herramienta ultra potente que se presentará ya está en las tiendas pero que si alguien lo quiere ver cuanto más sepáis de fotografía menos lo entenderéis porque es verdaderamente incomprensible y que si alguien quiere quedarse a verlo pues bueno tenemos todavía un poco de aforo que puede verlo es muy interesante esto que está diciendo Félix y además Joan lo explica muy bien como dije yo no soy un gran fotógrafo técnico ni sé tanto él es un coquito para estas cosas a mí me deja me deja por nivel de suelo vamos pongo el vídeo y después yo estaré por aquí por si queréis hablar conmigo para lo que sea o ver el libro lo que sea 1 2 1 2 3 lo que sea Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.